Hola amor Hola bebé, ya salgo, estoy en mi cuarto Está haciendo la banca Voy a ver que tiene Si puede entrar Amor Dime ¿Puedes venir? Quiero que me explique algo ¿Y qué pasó? ¿Cómo así? Explíqueme estos mensajes de WhatsApp ¿Cuáles mensajes? ¿Cómo así? Pues que puede entrar a su celular ¿Pero cómo así? Ya voy Vení y me explicas ¿Qué pasó amor? ¿Cómo así? Pues cómo así, esos WhatsApp que son ¿Y usted por qué tiene mi celular? Porque puede ingresar No, pero ¿cómo así? Yo le tengo una contraseña difícil No importa, explíqueme ya que lo pido No, 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 pero no ¿Por qué me tiene que coger el celular? ¿Por qué tengo que decirle lo que tengo que hacer? Así como a ellos nos puede pasar a muchos Contraseñas muy fáciles de descifrar En esta oportunidad vamos a darnos consejos De qué contraseñas debemos utilizar Algo más complejo para no tener este inconveniente Damos la bienvenida, no se desconecten Y comencemos Bien amigos y como lo habíamos anunciado A nuestra intro del video De esa manera Pues nos puede pasar a muchos como lo indicaba Contraseñas fáciles de descifrar Como por ejemplo Vamos a comenzar Para los que tengan sistema operativo Android Simplemente vamos a la parte de configuraciones Donde está seguridad Y en seguridad donde está bloqueo de pantalla Tenemos distintas formas de nosotros Poder bloquear nuestro dispositivo móvil Pero hay personas que son muy olvidadizas Entonces Sacan contraseñas o Hacen patrones Muy sencillas de descifrar O secuencias Como por ejemplo Si le colocamos PIN Hay muchas personas que colocan el 1, 2, 3, 4 Continuamos 1, 2, 3, 4 Secuencias que sean muy fáciles de utilizar Por favor no las utilicen Ya que son muy fáciles de descifrar Y pues puede pasar Como lo vimos en la intro del video Cualquier persona puede coger el dispositivo Y manipularlo totalmente ¿Qué recomienda el equipo orientador móvil? Simplemente Ingresamos a seguridad Bloqueo de pantalla Si es un PIN Pues colocar un número mucho más complejo Tampoco colocar Números de cédula Dirección de la casa Número de teléfono Y tampoco fechas de nacimiento Tener muy en cuenta eso Para que no tengan ningún inconveniente Y no les vaya a suceder absolutamente nada Eso con respecto Cuando nosotros Tenemos contraseñas Como Bueno Números y letras En este caso Números Solo PIN 4 dígitos Que no sea fecha de nacimiento Ni la placa de tu casa Ni algún número de tarjeta Tampoco Que otra Que otra A ver Si me pueden ayudar ustedes en los comentarios También son muy bien recibidos Que otras contraseñas No utilizar Para no tener esos inconvenientes Entonces Acá colocamos 1, 2, 3, 4 Perdón 5 Continuamos Y vamos ahora Donde está el patrón Cuando nosotros Utilizamos Nuestro dispositivo En patrón Lo recomendable Es No hacer Patrones También fáciles De descifrar Por ejemplo La L Como lo vimos En el video Son contraseñas Muy fáciles Tampoco la C Tampoco la C Tampoco la Bueno Una N al revés Tampoco La N normal Bueno Va hasta acá arriba No Tampoco La G Que muchas personas Hacen esto Tampoco La M Son contraseñas Que perfectamente Cualquier persona Puede intentar Y sencillamente Ingresar a nuestro dispositivo A realizar la manipulación Que bueno pues Como bien sabe Ya el dispositivo Móvil Se ha vuelto Tan personal Como una cédula De ciudadanía O como una cédula De identificación Pues ya tenemos nosotros Mucha información Que podemos guardar acá Tanto fotos Mensajes Y pues no ha de faltar Lo que vimos en la intro Que pues por eso También hay personas Que han terminado relaciones O que han tenido inconvenientes Precisamente Por eso O una zeta Colocar contraseñas O en este caso Patrones Mucho más complejos Como por ejemplo Entonces si yo meto acá Subo aquí Bajo acá Acá Hasta ahí Vea Por ejemplo Eso Eso es muy difícil De descifrar O otra Aquí voy en X Bajo Y subo Algo mucho más complejo Para que no sea tan fácil De ingresar A un dispositivo Móvil En este caso Para Android Ya tenemos lo que son Números No tener secuencias seguidas No tener secuencias seguidas De 5 1 2 3 4 O 5 6 7 8 O 9 8 7 6 Y de esa manera Cuando son patrones Pues recuerde que Tratar de hacer figuras Mucho más difíciles De descifrar Y cuando son contraseñas Que son Contraseñas Alfanuméricas No utilizar No utilizar de pronto Nombres propios Tampoco utilizar nombres Con el número De la placa De la casa O nombres Con el número De cédula O nombres Con número De cédulas O nombres Con el número De pronto De la tarjeta De crédito O débito Hacer cosas Mucho más Complejas Como por ejemplo Colocar En este caso Colocamos Bueno en este caso Mi nombre J mayúscula Julián Punto Veinte Dieciséis Asterisco La repetimos J mayúscula Julián Punto Veinte Dieciséis Asterisco Cosas así Insertarle caracteres Que sean muy difíciles De que las personas Cuando vayan a manipular Su dispositivo Pues no van a tener Sin conveniente Vamos a ingresar Con esa contraseña Entonces J mayúscula Julián Veinte Dieciséis Ah perdón Vamos Julián Punto Veinte Dieciséis Asterisco Y le damos Listo Ahí está Desbloqueado Nuestro dispositivo Mira amigos Espero que les haya gustado Este video tutorial Recuerden Que esto más Que un tutorial Es aconsejarles A ustedes De que Mantengan muy bien Protegido Su dispositivo móvil Después de personas Inescrupulosas Que pueden Bueno pues Dañar nuestra Información Contraseñas Recuerden Si son números No secuencias Colocar números Más complejos Que no sean Tampoco fechas de nacimiento Ni tampoco La placa de la casa Si son Patrones Recuerden hacer Figuras Mucho más Complejas Y si son Contraseñas Pues colocarle Caracteres adicionales No solamente Nombre Y números Sino Nombre Puntos O números Y caracteres Especiales Bien Espero que les haya gustado Este video tutorial Recuerden utilizar Contraseñas Un poco más Complejas Para no tener inconvenientes Como el que vimos En la intro Del video Recuerden que pueden Suscribirse a nuestro canal Para que YouTube Actualice Cada vez que subamos Un video Por supuesto Si te gusta este video Dale Manito arriba Mi nombre es Julián Recuerda también Seguinos en nuestras redes Como aparece en pantalla Nos veremos en un próximo tutorial